Él no me va a dejar mentir, que estábamos hablando de eso, de que él se dormía a las 6 de la mañana y se despertaba a las 4 de la tarde. Exactamente. Es un caballero de la noche, no sé si acá mi causa es streamer o es Batman en la noche, no sé, no sé. Puedo ser las dos, tranquilamente. ¿Conoces leyendas o historias de terror de tu ciudad, pueblo o país? De mi país, encontré una página en YouTube, porque por ahí cuando hay guirrele reacciona así videos y hay muchos casos acá en mi país que obviamente yo ni sabía, casos paranormales y muchas de esas cosas de terror, en el cementerio, lo típico, lugares abandonados. Es cierto, he entrevistado a mexicanos que en México sí hay muchas cosas de terror, hay muchas cosas de terror, muchas leyendas, pero de Argentina como que no he escuchado tanto. No, 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 si yo hasta hace poco me he enterado, así que imagínate. Creo que no he muy visto, ¿no? Eso también me gustaría saber, tal vez hacer una investigación, un reportaje sobre las leyendas no tan conocidas de Argentina. Exactamente, sí hay muchas de eso en YouTube, sí. Porque podrían ser interesantes. Exactamente. Pero no conocen ni una, no conocen ni una. No, no, sí, yo nunca presencié eso tampoco, así que... ¿Pero tú crees en eso, en lo fantasioso, mágico, como los duendes? No te voy a decir que sí, pero tampoco que no. Puede que exista, sí, puede que exista. No desmientes que es su existencia, no desmientes. No, 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 no desmiento. Puede que exista. Sí, yo también he escuchado esas respuestas. Porque depende el... Alguno dice, ¿no? Depende de la energía que le das, que creas en ello para que exista. Y ahí es donde viene lo mágico y todo eso. A mí como nunca me pasó nada. Tienes... Sí, dale, tranquilo. De eso vamos a hablar más adelante. Tranquilo, estamos calentando motores, estamos... Sí, sí, eso fue la primera. Estamos entrando en calor, exactamente. Estamos entrando en calor. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita, la sal...